de regreso conversando aquí con las familias robles polanco y bueno había una pregunta en el aire aspectos positivos que han encontrado ustedes con relación a los videojuegos que han encontrado en la casa cuéntenos nosotros debemos haber grabado el pre show el si tú pones en una balanza las cosas buenas y las cosas malas te va a dar cuenta que las cosas malas superan los aspectos negativos superan los aspectos positivos que puedan tener los videojuegos sin embargo está científicamente comprobado y estamos viviendo en un mundo tecnológico en que los videojuegos mejoran la capacidad cognoscitiva de ciertos aspectos también los ayuda a mejorar sus habilidades sus respuestas psicomotrices etcétera etcétera esas son las partes buenas los prepara para un mundo que cada vez es más más tecnológico nosotros tenemos una sobrinita que tiene que desde gateaba ya era capaz de encender el ipad y de jugar en el ipad yo vine a conocer un ipad hace un par de semanas entonces esa es la parte buena la parte buena es que para ellos la aldea digital es un concepto que lo manejan con mucha facilidad nos para nosotros los papás es un poquitito más difícil y sobre todo porque nos criaron en el momento en el que el maroteo era el principal deporte y que había que salir a la calle y jugar pelota y jugar pelota en la calle ese es el patrón de conducta que nosotros quisiéramos recrear en ellos pero son épocas diferentes entonces que han hecho en la casa cuáles son las estrategias que ustedes como padres han tenido que la magistrada le va a decir qué cosas hemos tenido que incentivar y adoptar reglas específicas hora de dormida ahora comenzando la clase las 10 de la noche se tiene que apagar ese juego esté haya terminado no haya terminado con tu con tu juego tiene que apagarse ese televisor ahí e irse a acostar aunque sea lo que sea también levantarse hora de levantarse y no puede prender ese ese aparato aunque quieras o no quieras también la parte del celular porque en el celular también están los videojuegos también está ya el celular independientemente de que en el colegio lo puedan llevar y jugar no puede estar descargando todos los juegos han aplicado consecuencias con los juegos quitándolo claro claro hemos adoptado tenido que adoptar semanas sin prender la computadora aunque eso haya tenido que ver con los estudios o sea aunque eso nos implique que haya tenido que haber problemas con la tarea no hay computadora durante la semana entera entonces para ustedes los videojuegos son buenos o son malos como padres para mí a mí no me gustan no me gustan me han aislado mucho el joven aunque su vida o sea para él es él está sumamente feliz con su videojuego me lo han aislado totalmente ya no es el mismo no comparte igual con la familia no quiere salir de su cuarto me lo han transformado y qué dice frank bueno los aspectos los aspectos negativos superan a los aspectos positivos o sea que los videojuegos son peligrosos y yo leí una anécdota de esas anécdotas de internet en la cual y la lleve a cabo tú quieres sacar tu familia a tus hijos de las habitaciones desconecta el router el router está en un pasillo desconecté el router y me quedé esperando salieron salieron los tres abril no que su mamá le dijo que vayan a cenar seguro que estrategias como esa te ayudan a algún momento determinado cortar entiendo que también lo han conversado anteriormente y nos manifestaban antes de la entrevista que también se han metido han tenido la ocasión de ir conociendo que están jugando qué tan difícil ha sido eso el conocer que están jugando los muchachos en el videojuego en base a los conocimientos que yo tengo que quizás no son tan tan amplios como lo que ellos puedan tener por eso te mencionaba el título de la brecha digital y es responsabilidad de nosotros involucrarnos y no sólo involucrarnos también sino servir es hacer de detectives de científicos y así se pudiera decir y meternos en el historial de sus computadoras cuando no están y ver lo que están haciendo y sorprenderlos a un aunque respetando su privacidad tocando las puertas y entrando pero verlos y entrar preocuparnos por lo que están jugando y hasta el momento gracias al padre ella me dice que el cual padre gracias al padre están en una etapa en la que solamente se está por lo que hemos tenido en casa solamente están jugando videojuegos no hemos tenido el desagrado de encontrar otras cosas en sus computadores es evidente que los videojuegos llegaron para quedarse y va a ser difícil que lo podamos sacar de nuestros hogares muchas familias igual que ustedes están pasando por esta situación y quizás se le ha hecho complicado poder buscar estrategias que le puedan ayudar a mejorar la condición ya hemos escuchado algunas de ustedes y antes de concluir este espacio de diálogo con ustedes quisiéramos que nos dejen a las familias que están allá en sus casas cuáles acciones entienden ustedes qué consejos realmente dejan ustedes a esta familia que están viviendo esta situación y que entienden que puede darles resultados en la mejora de la condición acuerdos hacer acuerdos claros con con ellos y que se lleven a cabo sobre todo es tiene que hacer algo de gato me das pero yo también necesito que tú me des a mí pongas que tú me que que podamos ganar ganar es una que tiene que ser ganar ganar y tener mucho cuidado en la forma en la que tú le lleves ese mensaje porque uno de los principales aspectos de la comunicación positiva es que se efectiva si entras a la habitación gritando si entras a discutir con ellos si en lugar de dialogar lo que los alienas o les o los agrede entonces se van a cerrar y si ya tú has leído sobre los videojuegos y sabe que esto es aditivo y que esto puede causar trastornos psicológicos y que puede causar trastornos de personalidad de tu hijo y que los puede tornar agresivos pues no te conviene entonces entrar de manera agresiva la habitación porque haber un choque entonces esto debe ser con mucha caridad mucho amor y sobre todo como familia nosotros hay cosas en las cuales no se den si se come junto nosotros los trabajamos en todo el mundo trabaja y desgraciadamente uno no puede comer o almorzar todos los días juntos que sería lo ideal pero los fines de semana cuando se va va a desayunar a comer o a cenar dice o por ejemplo ir a misa eso no se baraja eso tiene que eso son los acuerdos que decía fátima en ese momento hace un momentito hay algún consejo ya final a modo de de exactamente de conclusión que le quieran dejar a los padres a los padres televidentes tal vez a los chicos que están pasando por una situación similar así que no pueden controlar el que no pueden dejar de jugar su nintendo su xbox su play que qué consejo le darían a esos padres preocupados mira lo ideal de esto es que traten de llegar a un acuerdo con sus hijos conversen con sus hijos sería muy fácil simplemente dejarlos aislados o sería muy fácil porque como no están haciendo bulla y están en la casa sería una tonta forma de enfrentar el problema porque si se pueden salir de la mano el lo ideal de esto es que como familia que como familia se pueda discutir se puede hablar y se pueda y se les dé la información y se les haga ver de que nosotros no le estamos haciendo esas prohibiciones porque somos injustos sino porque los amamos y porque estamos preocupados por lo que es su educación por lo que es su salud mental y aunque ellos no vengan donde ti que siempre tú te acerques donde ellos y que ellos te sientan cercanos y si tienen en todo momento si tiene la necesidad que buscan ayuda profesional exactamente eso con eso cerramos justamente el buscar esa ayuda profesional cuando ya se nos salga de las manos el tema claro así que agradecemos a ustedes familia por estar aquí con nosotros les animamos a seguir firmes en esto acompañando a sus hijos gracias los videojuegos no se conviertan en un problema en la casa vamos a tener siempre los vamos a tener siempre pero gracias con la ayuda nuestra y creo que podemos salir a mejor amén bueno pues muchas gracias gracias a ustedes nosotros continuamos en academia de padres en breve viene josé rosado vamos a tener aquí para ustedes no se vaya gracias gracias gracias